2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, son Alegría, sonrisas Bueno, sí Yo tengo un ritmo que dice A la cumba, a la cumbita, que lo bailen los lobos y vacilen las nenitas El disco no creen la pena, es una barbaridad Oye bien lo que te digo, yo sé que te va a gustar Pero bien, pero avísale a Ophelia y a Pancha, que se avisa para solar Que ya se formó la cumba, todo el mundo va a bailar A la cumba, a la cumbita, que mi rumba se ha puesto bien sabrosita Margarita Carida, te digo, ponte negrita bonita Quimbala, 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 quimbal La cumba, la cumba, la cumba, la cumbita 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 Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí No creo en cosas del destino que voy a hacer Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da si me pongo a pensar En las cuentas de amor que tú damos Si pudieras describir tu manera de pensar Una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Déjame ya, vete de mí Solo creo en cosas del destino que voy a hacer Si yo sé que tú no eres para mí Déjame ya, vete de mí Que yo no quiero piedra en mi camino, Belén Que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Vete, vete, vete Pero que vete ya, que no, que no me agites más Déjame ya, vete de mí Hey, Jorge, yo no quiero piedra en mi camino, Belén Que pueda turbar mi destino Déjame ya, vete de mí Pero yo no quiero piedra en mi camino, yo no creo en cosas del destino Déjame ya, vete de mí Que tristeza me da si me pongo a pensar que contigo no puedo gozar Déjame ya, vete de mí Yo sí que traigo de todo Soy lleno de la copla Cancelita, no te vayas a dormir Oíste, Belén Oíste, Belén Oíste, Cancelita No te vayas a dormir Porque el son Que me tocan bailo Lo que yo quiero es vender el vacilón Lo mismo canto guapango Una conga, una guaracha y un rumbo, una marcolina Pero mira, yo pongo, pongo, pongo a bailar un cojo Lo vacilo con la clave y el compás El moncuno se lo canto yo a mi enfojo Se lo pongo como a usted le guste más El moncuno se lo canto yo a mi enfojo Yo lo pongo como a usted le guste más Yo lo entiro Yo lo entiro Yo lo pongo como a usted le guste más Y aquí para allá, de allá para acá, pero vacila más Yo lo entiro Yo lo entiro Yo lo entiro Yo lo entiro Yo lo pongo como a usted le guste más Ya te lo dije Ya te lo dije Tengo de todo Mis ojos oportunos, caballeros Yo lo vacilo, me antojo Tiene de todo Ya te lo dije Tengo de todo Yo sí que traigo de todo Ven, 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 pa' que vacile mi coro Ya te lo dije Tengo de todo Yo lo entiro Yo lo entiro Yo lo entiro Yo lo entiro Yo fui poco a bailar el cojo Ya te lo dije Traigo de todo Lo baila Miriam Lo vacila Gladys También lo gotaba el toro Ya te lo dije Traigo de todo Lo digo Rivera Yo traigo de todo Si baila la coja También baila el cojo Ya te lo dije Traigo de todo Quítate de la vía Perico Que ahí viene el tren Y quítate de la vía Perico Que ahí viene el tren Y luego no vaya a decir Oye que a ti no te lo mintieron Pero después no vaya a decir Que a ti no te lo mintieron Pero quítate de la vía Perico Que ahí viene el tren Y quítate de la vía Perico Que ahí viene el tren Y yo llego a saber Que perico era solo Perico, 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 perico Y yo llego a saber Que perico era solo Si yo llego a saber que el perico era tonto, paro al tren y no mato a perichos. Si yo llego a saber que el perico era tonto, paro al tren y no mato a perichos. Y yo llego a saber que el perico era sordo. Periquito manguan, periquito manguan, periquito manguan por sordo, lo mandó el tren al pobre perico. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren y no mato a perichos. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren. Si yo llego a saber que el perico era sordo. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren y no mato a perichos. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren y no mato a perico era sordo. Si yo llego a saber que el perico era sordo, paro al tren y no mato a perico era sordo. ¡Papas, letrugas, calabazas y mi bobo! Con mis dos mujeres vivo aquí estoy muy contento con las dos. A una le doy alma con magia, a otra le doy pan con ilusión. Y las dos se desviven por mí para que parezca un gran señor. Una vea como del corbata y ñota de refil del pantalón. Bailo danza urbana y bailo son por la tenación, la capital y con la rural. Bailo tamborata cuando el cuerpo no de más. Quien habito negro como yo, quien habito negro como yo, comiendo papas, lechugas, calabazas y mi bobo. Quien habito negro como yo, quien habito negro como yo, comiendo papas, lechugas, calabazas y mi bobo. Soy feliz metido entre mi piel. Quien habito negro como yo, quien habito negro como yo, comiendo papas, lechugas, calabazas y mi bobo. Quien habito negro como yo, quien habito negro como yo, Comiendo papas, lechugas, calabaza y quimobón Y se llamaba Perico